A continuación vamos a aprender a utilizar la segunda opción de nuestro menú inventario Para ello nos vamos a dirigir a la opción número 5 mediante nuestras flechas o con el botón número 5 Dentro del menú inventario nos vuelve a dar las mismas dos opciones, ordena los boletos y reciba los boletos Como les comentaba vamos a aprender a utilizar la opción número 2 Esta siempre la vamos a utilizar cuando los tickets lleguen a nuestro punto de venta Por lo tanto presionamos de forma táctil, reciba los boletos Y nos da dos opciones más, escanear o entrada manual Siempre vamos a trabajar con el escáner, por lo tanto vamos a escanear nuestro primer ticket Vamos a presionar el Enter Y vamos a escanear nuestro último ticket Este procedimiento siempre lo deben de cumplir Escaneando como repito el primer ticket y el último de su tiraje Vamos a presionar Enter nuevamente Vamos a esperar un momento y nos debe mostrar un mensaje que diga Éxito, los tickets se recibieron exitosamente No? Déc видos todavía no son tus pantalones Y ya no te dijeron legally Y ya no te dijeron Que se ander Que se alegra Pues no te dijeron Te dejeron El tercer dejeron